Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, los DJs no mienten, les gusta a mi gente No nos da fienten, les frago j'ai la tête No nos da fienten, si, ye, ye, ye Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Frans, eh, 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 Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, rego! Un, dos, tres, rego! Un, dos, tres, rego! Un, dos, tres, rego!